Hola chicos y chicas, soy Shaki, lancita312 con un nuevo video. Como inicial les voy a decir que este año 23 me vengo con todo, porque si es, así es. Ya regresé después de 7 meses de no publicar videos. Que puntual que soy. Primero inicial, feliz navidad, feliz halloween, feliz año nuevo, feliz cumpleaños, feliz día de la niñez, feliz pascua, no sé, desde cuánto me fui, qué cosas me perdí, pero feliz todo. Es la primera. Voy a partir este video en varios momentos para darles algún que otro pequeñito aviso sobre lo del tema del canal. Pues como ya he regresado, quiero organizar más. Primero que nada, el contenido va a cambiar sutilmente, puesto que me di cuenta que los videos de mi canal son algo cringe, repetitivos, cutres. Pero eso ya eliminé los que son más feos. Y voy a publicar cosas nuevas y distintas. Las personas evolucionan y yo me di cuenta de mis errores. Así que este canal, no crean, no lo voy a tachar con que es cringe, repetitivo y todo eso. Solamente esperen que le haga los cambios. Como primero inicial, quiero decirles que estén atentos a la pestaña de comunidad, puesto que estaré haciendo avisos antes y después de publicar videos. Y en cada video, detallitos, cosas que me olvidé mencionar o tal, todo lo voy a estar publicando en comunidad. Así que por favor, estén muy atentos a ella. Yo no sé si es que realmente hay muy pocas personas que me siguen, pero vi que muchas personas no ven la comunidad. Pues quiero que estén atentos, puesto que por ahí estaré haciendo todos los avisos del canal. Como segundo, muchísimas gracias porque ya llegamos a los 904 suscriptores. Muchas gracias por todo el apoyo. Estamos animados de conseguir y ser mil suscriptores. Muchas gracias a los nuevos por suscribirse. Les quiero decir que tengan paciencia. Puede que tarden en subir videos, pero los videos que se vienen ahora son increíbles, puesto que ya está todo planeado. Por favor, solamente tengan esperanza y muchas gracias por estar conmigo siempre. Sobre todo las personas que se han quedado a pesar de mi inactividad. Como segundo, les quiero avisar de que los problemas personales ya se están resolviendo en mi vida. Así que seguiré, empezaré a subir videos casi todos los días o por lo menos eso espero. Esa es mi meta. Como segundo, el celular, bueno, el dispositivo, no sé si lo conté, realmente me arrumaba bastante. Debido a que tenía una fase que se apagaba el 80% de batería y yo estaba ahí animando y se me apaga de la nada. Lo prendo para ver si guardo algo y no se guardo nada. Cosa que me arrumó y hizo que deje de publicar videos. Esa fue otra razón por la cual no he subido tantos videos y hay un montón de borradores de cosas interesantes que jamás las terminé porque me arrumaba que el celular se la pague cuando quiera y pues me elimine todos los trabajos. Pero como ya está resuelto, mi celular volvió a ser el mismo de antes. Entonces ya voy a subir y publicar videos de animaciones. Y espero que estén muy atentos a eso. Como tercero, tercero, cuarto, no sé. Como un pequeño aviso que les quiero dar, tal vez no ahora, pero lo voy a estar avisando por la comunidad, así que estén atentos ahí. Que voy a empezar a subir videos, bueno, grabar videos de el super precioso juego de Nintendo X3 puesto que después de tanto tiempo al fin lo tengo en mi computadora. No sé, un sueño un poco raro, pues me lo he descargado, pero nunca supe cómo. Pero por suerte al fin lo tengo, fue un regalo de mi hermana que me lo instaló. Y bueno, tengo planteado que ahora que abrieron los servidores, puesto que para quien no sepa lo cerraron hace tiempo por los cackers y hace unos dos días lo abrieron, pero de forma privada. O sea, tienes que ingresar un nombre para entrar a una partida, no hay toda una fila de partidas como antes. Lo estaré avisando por comunidad y es muy probable que empiece a grabar videos de nosotros, o sea, ustedes y yo jugando una partida de Nintendo X3 en yo sea en supervivencia, en versus, recoger infección, sandbox, lo que sea. Así que ustedes van a poder jugar conmigo, pero eso no ahora, lo estaré avisando por la comunidad. Estén muy atentos a eso, pues tengo muchas ganas de jugar con ustedes. Ah, Nintendo X3, no se dan mal pensados, por favor. Y como lo tercero, lo tercero, ya quinto, así es, probablemente suba la miniserie del modo campaña de Nintendo X3, lo sé, todo el mundo lo publica, pero yo personalmente quiero que disfruten de mí gritando como una nena cuando me asusto. Así que es muy probablemente que les suba. Y también habrán videos variantes, tal vez algunos de SNAP, pero bueno, es Nintendo X3, si bien ya no es un juego tan jugado en pleno 2023 o nada y como que ya están, todos quieren que se muera, para mí lo juego porque disfruto de hacerlo. Después de haber dado un pequeño aviso, todas las cosas quiero hablar desde el dibujo. Pues el dibujo de fondo lo dibujé en la libreta que tenía, libreta cuaderno. Pues ese día tenía muchas ganas de comer helado y me dije, bueno, ¿por qué no los dibujo a Lania y a Chase comiendo helado? Que bueno, lancito, le blanco, negro, todo el mundo lo conoce, la cara de mi canal. Y Chase, su mejor amigo, en la sudito del costado. Este dibujo pues lo hice como libreta en boceto y pues lo dije, o lo dijo Aiki, pero después me di tantas ganas porque dije, qué lindo que es. Y decidí pasarlo pues a digital y mostrárselos como video de fondo. Espero les guste mucho el resultado y de que estaré dejando este precioso dibujo en la pestaña de comunidad para que lo vayan a ver. Nada chicos, esto era todo de los avisos que les quería dar y un saludo, un besazo enorme. Recuerden que los quiero un montón, nos vemos para el siguiente video. Y no tengo nada más que decir, cuídense, los quiero. Y espero que gocen de mi regreso, pues vengo con todas las ansias de seguir publicando videos. Así que nada, gracias por estos años a pesar de mi ausencia. Nos vemos. Y LAN fuera. ¡Gracias!